Bueno, yo dividiré mi presentación en tres grandes bloques. Primero, quiero referirme a cuáles son los sistemas que hay en el mundo, los sistemas electorales. Segundo, cuál es el sistema electoral que tenemos en España, cuál es el origen y qué problemas genera. Y el tercer bloque es qué posibles soluciones se han propuesto desde el 15M o los movimientos indignados para mejorar esto y qué cosas positivas y negativas puede tener. Pero antes quiero empezar introduciendo cinco cálceras previas. La primera es la siguiente. Yo cuando haga mi presentación voy a partir de un frame teórico muy concreto. Democracia liberal representativa. Yo no estoy diciendo que este sea el mejor mecanismo, yo no estoy diciendo que esté a favor de este y que no haya otros alternativos, asamblearismo, etcétera, etcétera, que es en lo que estamos aquí. Yo solo estoy diciendo que para el asamblearismo, por ejemplo, no hace falta un sistema electoral. Sin embargo, sí lo hace falta para una democracia liberal representativa y por eso yo voy a partir desde este punto. Segundo elemento. Una reforma del sistema electoral no tiene poderes mágicos. Es decir, se cree que con una reforma del sistema electoral todos nuestros problemas se van a solucionar. Bueno, no. Tenemos sistemas muy proporcionales como el caso de Irlanda que están intervenidos por el FMI o más restrictivos que el español como el caso de Portugal y están intervenidos por el FMI. O sea, quiero decir, la reforma del sistema electoral no termina de resolver muchos de los problemas por los que el 15M y los indignados estamos luchando. Tercer elemento. Yo voy a hablar del sistema electoral para las elecciones generales. Entonces, hay otros sistemas electorales a nivel autonómico, por desgracia en el caso de Cataluña no se aprobó una ley propia, aunque ha habido varios intentos de reforma, y el sistema local. O sea, a nivel local también se han planteado otras cosas como elección directa de los alcaldes, elección de los distritos, etcétera, etcétera, que también es interesante. Bueno, aunque no se discute mucho de eso por parte de los indignados, de momento lo voy a aparcar. Cuarto elemento. Un sistema electoral funciona como una institución redistributiva. Es decir, ¿qué significa esto? Significa que un sistema electoral que se aplique implica que uno gana y otro pierde. Siempre. No existe un sistema electoral neutral. Siempre va a haber ganadores y perdedores. Siempre va a operar o como un Robin Hood o como un sheriff de Nottingham. O robando de los ricos para darle a los pobres o robando de los pobres para darlo a los ricos. Pero no existe posibilidad de justicia. Y un quinto elemento que también quiero, antes de mi presentación, introducir, es que los sistemas electorales conllevan consigo principios normativos contradictorios. Es decir, y voy a ir a un ejemplo. Si tenemos un sistema perfectamente proporcional, hay una enorme justicia entre los votos y los escaños que se ha compartido. Sin embargo, puede que no haya tanta representación del diputado respecto de su distrito. Entonces, podemos ir a un sistema que sea más mayoritario, en el cual el diputado sea representante directo de su distrito. Pero eso es muy desproporcional y hay una gran cantidad de votos que quedan sin representación. Entonces, da igual qué sistema apliquemos. Lo que tenemos que discutir es qué principios nos interesa más y, por lo tanto, qué sistema electoral preferimos nosotros. Entonces, ¿cuáles son las tres grandes familias de sistemas electorales que hay en el mundo? Hay, por simplificarlo mucho, primero la familia de los mayoritarios. Los mayoritarios están en Reino Unido y Estados Unidos, por ejemplo. ¿En qué consiste este sistema? Distritos muy pequeños. Por ejemplo, en Oubar y Sentero. Con un solo diputado en juego. En el cual el que se presenta es el candidato, la persona. Tú votas la persona. Y esa persona, una vez elegida, va a representar los intereses de su distrito al parlamento en cuestión. ¿Qué ventajas tiene? Las ventajas que tiene son que genera, normalmente, gobiernos fuertes. Suele generar bipartidismo. Por lo tanto, no hay gobiernos de coalición ni de estabilidad en la gobernabilidad. Pero, también es cierto, genera un individuo que es representante directo de su distrito. Tú puedes ir, de hecho, en el Reino Unido existe, directamente a hablar con el diputado que tiene una oficina y tú vas ahí e, independientemente que le hayas votado o no, pues te le quejas de lo que sea. De que no hay un pozo, de que quieres una carretera nueva, de lo que sea. Y él va y lo traslada. ¿Por qué? Porque sabe que depende de ti para ser elegido. No del partido, sino de ti. ¿Qué problemas puede generar? Pues, evidentemente, que también fomenta el bipartidismo y que suele ser muy desproporcionado. Hay sistemas a una vuelta, como en el caso del Reino Unido y Estados Unidos, que hace que tú te metes, el candidato compite, y con obtener un voto más que el contrario, es decir, si van tres votantes a votar y votan dos por mí y uno por el otro, yo salgo elegido. Es decir, no tiene por qué tener una representatividad los votos que se pierden. Y hay otros sistemas, como el caso francés, que funciona a dos vueltas. ¿Qué implica esto? Se presentan los candidatos y tienen que superar una barrera del 12,5%. Aquellos que lo superan pasan a la segunda vuelta. Si uno de los candidatos tiene mayoría absoluta, ya no hace falta hacer la segunda vuelta. Para simplificar un poco, mayoría simple implica tener un voto más, mayoría absoluta, el 50% de los votos más uno. Entonces, un sistema u otro son mayoritarios. Entonces, el diputado lo que hace, digamos, representar directamente a un diputado. Otros sistemas que existen en el mundo son los proporcionales. España entra falsamente dentro de esta familia, luego explicaré por qué. Pero algunos sistemas proporcionales existen en países como Suiza, Israel, Países Bajos. Generalmente, en este tipo de sistemas lo que tú haces es votar una lista. Una lista que puede estar abierta, cerrada o cerrada o desbloqueada, según el sistema de listas que tengan, y que generalmente tienen distritos más grandes. Es más o menos como el que tenemos ahora en España. Suponiendo que fuera uno proporcional, tú tienes una provincia relativamente amplia con varios escaños en juego y más o menos se busca que si un partido ha obtenido el 20% de los votos, pues obtenga el 20% de los escaños. Más o menos. Luego veremos que no ocurre así. Generalmente, suele haber también una barrera electoral que restringe más o menos el acceso de los partidos y una serie de requisitos. Yo creo que esto es más interesante que entremos cuando hablo de esto. Y luego, la tercera gran familia que existe son los sistemas mixtos. Sistemas mixtos son los que combinan los dos anteriores. El ejemplo paradigmático es el alemán. El alemán, más o menos, la mitad de sus representantes se eligen de manera directa. Tienen distritos pequeños, como los barrios, digamos, en los que tú eliges a tus representantes. Luego, además, tienes en la misma papeleta un segundo voto. Un segundo voto que va a la lista proporcional de los partidos. Que estaría compitiendo, como en el caso español, en una provincia. Entonces, están los dos distritos operando al mismo tiempo y se busca que haya representantes con las dobles legitimidad. La legitimidad es, más o menos, que haya una correspondencia entre votos y escaños y que, más o menos, haya un representante del distrito. Entonces, ya entrando en materia, sobre el sistema electoral español, ¿cuándo surge? Pues igual que nuestra democracia, surge en el franquismo. O, digamoslo más exactamente, surge en la fase previa del franquismo. Si me dice, mira, he cotejado todos los proyectos que había para la reforma del sistema electoral o del sistema electoral durante el franquismo y resulta curioso que el nuestro es exactamente igual que aquel modelo que propuso Fraga en 1976 para la reforma del sistema electoral. Lo cual no deja de ser sorprendente que estemos operando aquí con el mismo sistema que ya propuso Fraga. Claro, la estrategia era clara. Cuando se estaba haciendo, como antes he dicho, una reforma del sistema electoral, sabemos que las reglas no son neutrales. No existe un árbitro neutral que establezca quién va a ganar y quién va a perder. Si no, los jugadores son estratégicos y lo que quieren es diseñar las reglas que más les van a beneficiar. Lógicamente, si nosotros fuéramos dirigentes de la antigua dictadura, y sabemos que vamos a tener que empezar a competir en un sistema abierto electoral democrático con sus peros, como queráis, pero en un sistema electoral, en una competición electoral, lógicamente, nosotros vamos a querer poner aquellas reglas que más nos beneficien a nosotros. Vayamos con el partido que vayamos y nosotros lo que queremos es ganar después de que haya democracia. Entonces, el principio fundamental por el que se sostuvo que tenía que establecerse un sistema electoral más restrictivo era la experiencia de la Segunda República. Durante la Segunda República hubo un sistema electoral que era muy abierto, listas abiertas, escaños de entre 3 y 5 por discusión, y esto generó una enorme atomización de partidos. Esto generó que hubiera gobiernos de coalición, el Frente Popular estaba participado por más de 20 partidos. Era un proceso de coalición que era difícilmente gobernable. Entonces, lo que decían los que venían de la dictadura y la oposición que aceptó también pactarlo así era que había que intentar generar gobiernos más fuertes y partidos que fueran más fuertes. ¿Por qué? Porque muchos partidos también venían de la clandestinidad y no tenían estructuras organizativas todavía suficientemente establecidas. Entonces, este fue un poco el principio fundamental por el cual se pensó en establecer este tipo de sistema. ¿Cuáles fueron los momentos fundamentales del sistema electoral? El decreto que aprobó Adolfo Suárez a dos meses antes de las elecciones de 77, la reforma constitucional de 1978 y la LORÉ, la ley orgánica de la reforma del sistema electoral, del régimen de elección general, perdón, de 1985. Resulta curioso, perdón, por el gallo, resulta curioso que la LORÉ tan solo hubiera dos votos en contra. Es decir, el Partido Comunista de España también votó a favor del actual sistema electoral. Lo digo porque es algo curioso que implica que o bien no eran muy conscientes de cuáles eran los sesgos que tenía el sistema o bien implica que realmente los partidos sí que pueden competir en este sistema pero la reforma electoral un poco en España es como el Guadeano que a veces aparece y a veces se va a obtener.